Como rector de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, quiero en este día tan especial del maestro decirles a todos los docentes, directivos docentes de toda el área metropolitana de Bucaramanga y de Santander, mil felicitaciones en este día, mil gracias por la labor que ustedes realizan. Hoy la iglesia conmemora la gran memoria de San Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores, por quien exaltamos hoy este día su vida y su labor, su entrega en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos pedirle a San Juan Bautista de la Salle que siga siendo para usted y para su labor el más grande intercesor ante Dios, para que sea el mismo Señor quien se encargue de premiar esa obra buena que día a día todos los docentes realizamos en bien y en la construcción del desarrollo del país, de la región y del departamento. Mil gracias a todos los docentes que, como lo ha dicho el Papa San Juan Pablo II, están dejando algo de lo suyo en la labor que realizan. Así lo dijo en la labor en Exercens. Quiera Dios que esté en este momento mirando esa buena labor que realizamos en el cumplimiento del proyecto de nuestros estudiantes, acompañando no solamente al estudiante dentro del aula, sino también fuera del aula. Quiero unirme a la gratitud del corazón del estudiante, del padre de familia del estudiante, que sienten que su labor como docente es fundamental para forjar el buen futuro de las futuras generaciones de ciudadanos y profesionales de nuestro departamento, de la región y del país. Como rector de la UPB, seccional Bucaramanga, les expreso mi gratitud y exalto su vida y su labor. Un abrazo fraterno para todos y que Dios siga bendiciéndonos y siga acompañándonos. Dios los bendiga a todos.